Bueno, pues las sorpresas no paran en esta noche. Nuestra quinceañera nos tiene un baile, otro baile agregado con su equipo de baile. Así es que vaya tomando lugares con su cámara, por favor, para que tomen videos, para que tomen fotos y por ahí los tengan de recuerdo. Un saludo muy especial a nuestra gente de municipio de Ciudad Madera, Chihuahua. Un saludo muy enorme para ustedes, a la gente de Nuevo Casas Grandes y todo el estado de Chihuahua. Y vámonos con esto. ¿Qué dice? ¡Ah, sí! ¡Suéltan al DJ! ¡Y somos las orgullas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apó! ¡Gracias! 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 Pero que se escuche fuerte fuerte ...ese grito para Jennifer ¡Gracias!